...del mar y la leyenda cuenta que esos dragones nacen del mar y se convierten en fuego. Estos gigantes, estos personajes nacen de una leyenda propia de esta localidad, de Bilasar del Mar. Con el protagonismo para el fuego y el agua, para los dragones. ¡Suscríbete al canal! 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 pasa diablos y la sardemar barcelona y la sardemar barcelona y la sardemar barcelona espectacular comparsa como decimos tiene mucha dificultad a pesar de que llevan trajes y músculos pero aun así tiene una gran dificultad por todo este trabajo con el juego que hacen con estas dos tribunas mitológicas el asmo y el dragón de la comparsa diablos y la sardemar de barcelona y la sardemar y la sardemar ¿qué tal? y y y y y y you y para cerrar esta participación dentro de este baile son los diablos los diablos de Placarroba como les decíamos toda esta comparsa procede de una leyenda de leyendas de esta bonita de la humanidad de la barcelonesa a las orillas del mar y el otro diablo un fuerte aplauso vaya comienzo espectacular pues continuamos en este tercer encuentro de gigantes y cabezudos enseguida tendremos a la siguiente comparsa en cuanto se pueda despejar un poquito de esta zona en la que están bailando para que puedan actuar y también para que se disperse un poquito el humo de esta comparsa de agua y fuego esto es España de todas las caminas y ahora y ahora y ahora y ahora Gracias. Los gigantes de Vilasar, en este caso después de los diálogos son los gigantes. Los dos personajes representan a un capitán de barco y a su amante, Tubana, a la que trajo en vuelta las velas del barco. Nada más y nada menos. Como decíamos, es una comparsa de fuego y de agua. Esta es la parte del agua. Él es. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte aplauso para ellos! Y espectaculares gigantes también llegaron desde San Andrés de la Vaca, Barcelona. ¡¿Dónde no me están dejando? ¡Gracias! 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 Es el turno para Centelles es la siguiente de las comparsas que enseguida va a entrar a realizar su baile hay el personaje más llamativo el más grande es el buey que representa a los 50 bueyes y de leyenda dio nombre a la ciudad de atrás es una bruja una bruja buena, no es una bruja mala porque de Centelles es algo así como el dicho es que todas brujas pero todas buenas ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para ellos desde Centelles Barcelona con esos dos espectaculares también gigantes Gracias. Gracias. San Vicente de Lorz es el siguiente de la conversa que nos acompaña. Vicente es el patrón de esta localidad y es el rey. Y ella es Coloma, que representa la Paloma de la Paz. Y son los dos personajes que van a realizar su baile. La Paloma de la Paz Música 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 Muchos aplausos a la comparsa de gigantes y cabezugos de San Vicente del Ort en Barcelona que nos acompaña también en este encuentro Es el turno para la comparsa de Pucherdad, Girona que enseguida les vamos a presentar Campaná, Fugli que es como ven un jugador de hockey de hockey sobre hielo, específica Domenech es el que entra ahora a continuación que es el patrón de la ciudad y el I-30 que es pues una señora rica que iba de vacaciones y que al final pues muy famosa la hicieron todos ellos van a hacer su baile recordamos vienen desde Pucherdad, Girona Música 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 Desde Llorec del Mar, Girona, esta comparsa de gigantes y cabezudos, Blanca Aurora y el Capitán Párez, que fueron a hacer las Américas. Américas Américas Y desde luego, la imagen perfecta de esos dos bomberos que tenemos ya para que hagan su baile aquí en la Plaza Barrio de Torazón. Américas 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 Un buen aplauso para ellos, por supuesto, este homenaje a los bombeos. Y vamos con la siguiente de las compasas que llegan desde Leganés, son el Osito y la Vaquita. Osito y Vaquita, los dos primeros personajes que tenemos. Los siguientes son Cronos y Océano, y Leo y Genovín. Esa comparsa que tiene 16 años de vida, que ya estuvo con nosotros en la pasada edición y que nos vuelvan a acompañar en el tercer encuentro de gigantes y cabestudos desde Leganés. ¡Gracias! 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 aquí su baile y 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 le he contado que los más grandes Carlos Tergero y Blanca de Navarra, que fueron Reyes de Navarra tienen nada menos, van a cumplir enseguida 70 años 70 años, imagínense son muy antiguos estos personajes de esta comparsa que los viene desde Navarra y 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 a continuación el que se ha considerado como uno de los grupos de los carnaval más importantes de Cataluña es carnaval de Sonsola Lleida y personajes muy muy peculiares haciendo alusión sobre todo a ese carnaval Mojós es uno de ellos Yaya Nutella Yaya Boya Yaya Boya Yo creo que lo he intentado decir lo mejor posible pero lo más interesante es que son personajes muy originales como ven y están considerados como uno de los mejores grupos de carnaval de Cataluña y bueno pues los tenemos hoy aquí en las fiestas patronales de Toros Juan y 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